con el doctor Manuel Espinosa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud y asesor del despacho de salud pública del Ministerio de Salud sobre un tema que ha sido polémico esta semana en cuanto a los medicamentos los medicamentos para tratar la COVID-19 un informe que señalaba que estos medicamentos pues no está comprobado que efectivamente ayuden al tratamiento inclusive señalaban que su consumo, su uso podría aumentar la probabilidad de fallecimiento en las personas hospitalizadas Doctor Espinosa, muy buenos días Buenos días y gracias por la invitación a nombre de la señora Ministra de Salud, doctor Pilar Macet Muchas gracias a usted ¿Cuál es la explicación para que estos medicamentos sintiendo citromicina, hidroxicloroquina y vermectina se sigan suministrando en pacientes ambulatorios cuando ya se decidió no dárselos a los pacientes hospitalizados? Ya con relación a la hidroxicloroquina creo que te veo claro en la guía de pacientes hospitalizados no se recomienda su uso y en la otra guía digamos para pacientes ambulatorios tengo entendido que tampoco se está considerando su uso debido a las diversas investigaciones no tanto en ambulatorios, pacientes moderados y graves no se ha visto su utilidad hasta este momento con relación a la ivermectina en verdad y al igual que cualquier otro medicamento en el mundo no se ha demostrado que ningún medicamento combata o elimine la actividad del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 no existe en este momento evidencia que medicamento alguno no pueda eliminar nosotros decimos no hay medicamento específico pero hay pequeños indicios sobre todo en estudios antes de los ensayos clínicos antes de la investigación en seres humanos que tiene cierto efecto antiviral esencialmente si se puede dar en los primeros días de enfermedad entonces cuando yo quiero entre comillas usar un medicamento que supuestamente tenga una actividad contra el virus en este caso contra el SARS-CoV-2 yo debo darlo en pacientes en personas de repente vulnerables que tengan factores de riesgo que puedan hacer que la infección sea grave en ellos y darla en el momento preciso que es en los primeros días de enfermedad cuando el virus está presente en grandes cantidades es cierto los estudios no han terminado hay solamente estudios observacionales que nos dicen que cuando tienen grupos de pacientes algunos que no reciben nada y otros que reciben algunos de estos medicamentos como por ejemplo ivermeitina se ve que la progresión a formas mucho más se ve severa como cuadros murados o cuadros graves es menor y que también la cantidad de personas que se complican y llegan a fallecer también es menor y no se diera ningún otro medicamento pero a ver entiendo que había informes había estudios no en el Perú sino incluso de la FDA de Estados Unidos que señalaban ya que estos medicamentos no comprobaban su eficacia sobre los pacientes con COVID ¿por qué los seguimos comprando en compras millonarias para el Estado? Ya al respecto tengo entendido que el mismo es con relación a ivermeitina el Ministerio de Salud ya no compra en este momento ivermeitina ¿desde cuándo? la guía que está pronta a aprobarse yo ya la vi terminada no considera el uso si ustedes van a leer la guía pero deja libertad en el maestro ambulatorio a criterio médico no para automedicación la posibilidad de usarlo Ya pero ¿desde cuándo no compramos estos medicamentos? porque yo estoy leyendo un reporte aquí del portal Salud con Lupa y dice que desde junio ya se habían acumulado relevantes estudios clínicos que concluían que la hidroxicloroquina no tenía eficacia en el tratamiento de pacientes en coronavirus lo que llevó incluso la FDA a retirar el permiso para usar hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados de la COVID estamos hablando de junio de este año nosotros ¿hasta cuándo hemos seguido comprando estos medicamentos como sector público? Sí, tengo entendido que el último lote de hidroxicloroquina se compró en el mes de junio después ya no se volvió a comprar más y no hay ningún periodo de uso de hidroxicloroquina y con relación a ivermectina parece ser que a nivel de escenares y Perú compras el último ingreso porque nosotros más que todos centramos los ingresos de los medicamentos data de los primeros días de agosto desde ese momento no ha entrado más ivermectina a nuestro sistema de salud ni en el ministerio de salud ni en salud de salud sí desconozco verdad yo sabía según reportes periodísticos que aparentemente tiene una compra más o menos reciente creo que de septiembre de ivermectina pero no podría yo decirle que es cierto solamente lo que he leído en los diarios ¿por qué este nivel de desarticulación entre los hospitales del ministerio de salud a cargo del minsa y los de salud es decir tenemos que atacar ese problema con una política pública articulada a lo que voy porque es un tratamiento distinto para los pacientes del minsa y para los pacientes de salud claro el ente rector es el ministerio de salud para cualquier sugerencia o recomendación nosotros a veces usamos la palabra que no existe digamos una obligación cuando damos normas pero sí el hecho de que cuando vamos a monitorizar o a supervisar necesitamos digamos que cada caso porque cada caso es individual el médico demuestre por qué motivo ha actuado de una u otra manera algo que también deben saber las personas y esto también está escrito en nuestras guías es que cuando no tenemos una terapia específica cuando no tenemos nada demostrado siempre debe hacerse el uso de los medicamentos no autorizados y que no han demostrado su eficacia en ensayos clínicos la obligación de informar al paciente y a la familia para que ellos autoricen porque al final quien toma la decisión o quien debería tomar la decisión final es la familia autoricen el uso de estos medicamentos que en su momento fueron llamados medicamentos para uso compasivo porque no hay evidencia de su utilidad en el que está en la investigación con relación a esa disyuntiva entre salud y quiero decirle que no solamente es el parecer digamos de una o dos personas los que al final recomiendan el uso o no uso de algunos medicamentos en base a lo que se viene estudiando y investigando en el mundo hay miles de trabajos de investigación con relación a diversas terapias una de muy bajo costo otra demasiado costosa que se puede emplear pero tenemos un comité tenemos un grupo de expertos que se reúnen en forma frecuente al menos una vez por semana son más de 22 miembros son todos académicos investigadores clínicos que manejan pacientes tanto en la parte ambulatoria como en la parte hospitalaria quienes hacen debates bastante extensos con relación a las posibilidades terapéuticas para muchos de estos pacientes hay un tema preocupante y que evidentemente hace que varios levantemos la ceja lo publica el portal de investigación Ojo Público y señala que el gobierno adjudicó el 80% el 80% de las compras de hidroxicloroquina ivermectina y acetromicina a un solo laboratorio a laboratorio sagitario esto es común es normal lo ideal no sería que más laboratorios participen es lo que yo también pude leer en una publicación no en Ojo Público pero sin otro diario de circulación nacional por ese motivo ya ahora en mi rango de asesor del viceministario de salud pública pedí información a a las Cenares ¿no? y Cenares que es el entre digamos que es nuestro soporte logístico en compras me dio una lista de los productos que habían entrado para el manejo de la COVID-19 entre ellos por ejemplo muchos medicamentos que se usan para pacientes en estado grave ¿no? que tienen que ser cedados para que puedan soportar el ventilador mecánico paracetamol la citromicina etcétera y me enfoqué solamente por ejemplo en ivermectina y al menos encontré que para ivermectina habían vendido al estado cinco laboratorios diferentes uno de ellos fue Sagitario pero claro que concentra el mayor volumen 80% nada menos es el mayor volumen pero al menos sí es uno de los más importantes proveedores ¿no? y va a depender mucho de momentos porque usted debe entender que por momentos la provisión de medicamentos va a depender mucho de la demanda en el mercado internacional y luego en el mercado local en un momento dado no se consigue evermectina por ninguna parte y es más muchos vamos a decir vendedores de este tipo de medicamentos cometieron para mí la imprudencia de incluso ofrecer productos veterinarios para ser usados en humanos sí claro pero aún sigue ocurriendo en unas regiones del país no deje llamar la atención según esta esta investigación de ojo público el total invertido dice 31 millones en los tres medicamentos 25 millones fueron adjudicados solo a esta empresa Sagitario esta suma representa el 80% del total una una cuestión que también generó mucha polémica fue la salida de la doctora Patricia Pimentel luego de que se publicara este estudio preliminar del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación que depende de salud ¿le hace bien esto digamos que se presente un estudio donde no se recomienda el uso de estos medicamentos y descabecen o saquen a la directora de esta institución? claro yo tengo entendido a menos que JETSIS que es la la gerencia digamos llamada Instituto ¿no? de Investigación de Tecnologías en Salud e Investigación hizo esa publicación y justamente en estos días me gustó quise enterarme porque ha habido debates grandes con relación a esa investigación desde el punto de vista de un investigador es una investigación bastante interesante porque hace una simulación usando datos observacionales de un ensayo clínico una metodología innovadora en el mundo vuelvo a repetir es interesante pero como en todo sistema informático en este caso algo de un software digamos que me da información que me convierte en una serie de variables estadísticas una investigación de solamente observación de datos a una posible simulación de un ensayo clínico puede tener varios errores y es lo que se escuché que se estaban detectando cuando yo tengo un buen sistema lo que salga como resultado va a depender de la calidad de información que yo introduzca al sistema por lo tanto claro lo que concluye para ponerlo lo que concluye la investigación de la doctora va en la línea con lo que también decían los estudios en el extranjero lo que dice la FDA es decir lo que recomienda finalmente es que no se usen pues estos medicamentos porque no han demostrado su eficacia ¿no? claro de repente algo de lo que yo escuché y que me dejó un poco preocupado a menos mi sesgo a veces de investigador que en mi caso corre muy poco yo soy más orientado al paciente más que a una simple investigación encontré que un grupo importante de pacientes que entraron en la investigación no recibieron oxígeno entonces en mi forma de pensar ¿no? objetiva y siempre indicada de pacientes ¿qué paciente que yo interno en un momento donde todo está saturado a un servicio hospitalario no requiere oxígeno? el 100% de los pacientes que ingresan a un hospital en el contexto de la COVID por un cuadro moderado requieren oxígeno si no se lo han puesto yo empiezo a ver algo está pasando esa persona requería oxígeno y no se lo pusieron entonces yo estoy estoy adelantando yo es mi forma de pensar no es que sea así me pregunto ¿por qué esa persona que tenía un diagnóstico de COVID moderada no recibió oxígeno? puede haber muchas respuestas de repente la que todos sabemos y que ocurrió es que no había oxígeno y posiblemente esa sea la causa más importante de este incremento aparente de incremento de muertes en este tipo de estudios perfecto yo cuando esto coincidía con la publicación o haberse hecho público el estudio me informé que ya aparentemente dos semanas antes estaban buscando un reemplazo para la autora Pimentel quien se pone en este ahora pero tampoco ha sido despedida siempre que uno ocupa un cargo de confianza uno lo tiene y el día que me tiene la confianza vuelvo a mi lugar de trabajo en el caso de ella tengo entendido que ella es oncóloga del hospital Sabobal de Mismo de Salud por lo tanto ella sigue trabajando yo también he sido director en mi pasado de investigación y cuando hay cambio de gestión o pasa algo quien está en la cabeza decide quitarte la confianza y tú entregas tu cartera y te vas te vas sencillamente porque sabes que no estás cerrado de ese cargo para toda la vida Claro perfecto clarísimo entonces su posición doctor Manuel Espinosa médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud y asesor del despacho de salud pública del MinSA 9 y 31 de la mañana hacemos una rápida pausa venimos con más en Ampliación de Noticias